bienvenidos aquí a la ciudad de cali al monumento el señor de los cristales conocido como cristo rey lo hicieron dos hermanos italianos adeleo tassioli como escultor adelindo tassioli como arquitecto celebrando los 50 años de paz que tuvo colombia entre 1902 a 1952 viene al frente de la ciudad dándole un abrazo fraternal a los caleños y a los que llegan a ella cali está a 910 sobre el nivel del mar aquí a 1.474 mide 21 metros y 5 de pedestal pesa 464 toneladas cada abrazo pesa 25 toneladas cuando lo hicieron entre los años 1950 al 53 la construcción costó 170 mil pesos ahorita que estuvieron en el recorrido hacia el brasil cuando el mundial de fútbol vinieron los brasileros y dijeron cosas lindas de nuestro cristo una es que tiene las pasiones más perfectas el corcovado es más brusco ese estilo barroco 2 la simetría de su cuerpo es más armónica está mejor distribuido el mismo corcovado tiene su tronco demasiado largo con relación a sus brazos él es igualito al corcovado tiene dos diferencias una este tiene barba dos el nuestro está erguido el de allá está inclinado a pesar de que tiene para rayos aquí en la corona el 5 de enero del 2014 le cayó un rayo aquí en la parte izquierda de la cabeza ese mismo día sucedió en río de janeiro allí el rayo le voló dos dedos y le fraturó la mano pero allí van a estar en el mundial rápido le restauraron la manito sin embargo para los brasileros fue como un pronóstico que el rayo le tumbara dos dedos porque porque lo dejó así 71 con alemania eso es todo gracias